Hola amigos, muy buenas noches, qué gusto y qué bendición es poder saludarles. Hoy estamos en vivo a través de Kairos TV, Canal 12, transformando tu vida. Saludos especiales para todos, para todos, para todos. Espero que se encuentren disfrutando de las ricas, abundantes bendiciones de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Y bueno, esta noche quiero comentarles de que estamos muy, muy felices. Como que este tipo de situaciones, como que no mucho se da, ¿verdad? Pero hoy estamos felices y contentos porque tenemos visita, tenemos visita. Y les cuento que hace unos días atrás, en Kairos Company, fue el estreno oficial del videoclip La Mejor Decisión de Grupo Resplandor del Rey. Obviamente fue un videoclip producido en Estados Unidos y pues le estrenamos. Estuvo buenísimo, en realidad, espero que no se lo haya perdido. Sin embargo, hoy estamos muy privilegiados, nos sentimos honrados de poder tener a Tony, quien es el director de Grupo Resplandor del Rey. Está de visita acá en Guate y también está de visita acá con toda la familia Kairos y por ello nos sentimos muy honrados. Así que, Tony, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Mireili, por la oportunidad y estoy muy contento, muy contento de estar aquí en este lugar y con Kairos TV. Es una felicidad. Estoy muy contento de haber trabajado con ellos. Y también por el video que producimos de Grupo Resplandor del Rey, de la tema La Mejor Decisión. Estamos muy contentos y muchas gracias por esta oportunidad de Kairos TV. Estamos muy contentos, muy contentos en esta noche. Ok, bueno, nosotros nos sentimos muy honrados de poder tenerte por acá. Bueno, tu estadía en Guatemala, ¿cuánto va a durar? Cuéntanos. Tenía planeado venir una semana, pero pues no, me dieron la oportunidad y pues me quedé otra semana más. Así estoy, porque pues no quiero perder la oportunidad y pues me quedé otros tiempecitos más. Sí, sí, sí. Y es mi primera vez visitando aquí en este lugar, en Tottenigapán. Es mi primera vez. Claro, bueno, es la primera vez. ¿Y qué te parece este bello lugar? Guau, hermoso, muy hermoso, muy calidad. Excelente, ¿no? Bueno, nos sentimos felices de que puedas estar por acá. Esperamos también a que puedas disfrutar mucho de tu estadía acá en Tottenigapán, en Guatemala. Y desde ya te deseamos un muy feliz retorno, un muy feliz viaje y que Dios siempre pueda guiarte en todo lo que hagas. Recuerda que siempre te esperamos por acá. Pero bueno, vamos a platicar un poquito acerca del Grupo Resplandor del Rey. Nos encantaría que por favor nos hables del ministerio, de dónde son, actualmente en dónde están y todo ello. Te escuchamos. Sí, sí. Ahorita estamos en los Estados Unidos. Estamos en los Estados Unidos y nuestros padres son de Guatemala. Son de Guatemala, de San Juan, Hijo y Huetenango. Y pues ahí estoy ahorita visitando a mis familiares, mis abuelas y gracias a Dios por ellos. El grupo ahorita está en los Estados Unidos y estamos planeando de hacer una gira aquí en Guatemala. Todavía no tenemos la fecha, pero esperamos la voluntad de Dios y ahorita estamos en Estados Unidos. Guau, qué increíble. Eso es muy bueno. Espero que esta gira pueda darse y por acá los esperamos, ¿no? Bueno, háblanos acerca de cómo es que surge el Grupo Resplandor del Rey. ¿En qué año inicia? Hace un año, un año por ahí iniciamos el grupo. No teníamos un videoclip todavía, pero ya estábamos trabajando con los muchachos y pues surgió. No, vamos a hacer un grupo. Bueno, el grupo ya lo tenía en la mente que ya quería hacer un grupo, pero no sabía con quién hacer el grupo. Entonces ahí los encontré, los muchachos. El Zach es mi hermano. Freddy es un amigo hermano de la iglesia. Nos juntamos y vamos a hacer un grupo. ¿Por qué no? Entonces ahí es donde nació y nos costó encontrar el nombre del grupo, que son cosas que son difíciles de encontrar. Tardé mucho tiempo en encontrar el nombre del grupo, pero gracias a Dios el grupo empezó hace un año, un año. Sí, un año tenemos ahorita con el grupo. Bueno, ¿y por qué el nombre Resplandor del Rey? Ah, Resplandor del Rey. Encontramos en la Biblia el Resplandor del Señor. Entonces buscamos, ahí está el versículo, encontramos también el versículo. ¿Y por qué no pone Resplandor del Rey? Que es Resplandor del Señor en vez del Señor, creo que nuestro Señor es el Rey. Entonces ponemos Grupo Resplandor del Rey, así nació el nombre. Guau, qué buena elección. Bueno, es muy interesante conocer del por qué el nombre Grupo Resplandor del Rey. Ya tenemos idea, Tony nos explica del por qué y creo que es una muy buena elección. Nos alegra muchísimo, bastante, bastante. A propósito de ello, ¿cuál es su género, Tony? El género de música que ahora tocamos es Cireño, Cireño Cristiano, ese es el género que tocamos. ¿Por qué? Porque siempre he querido componer cantos y no me salía, no me salía. Y pues de repente empecé a tocar ese ritmo y se me salió y sonó una, tenemos un canto que está guardado por ahí, que es el primer canto que todavía no se estrena. Sí, 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 es lo que preguntamos con los muchachos también y el último que es en su altar, que es el primero que grabamos y dijimos, ¿por qué estamos grabando el último y no el primero? Bueno, pues es por la voluntad de Dios y todos nos guiamos por lo que sentimos y por lo que Dios pone en nuestros corazones. Entonces, así, y pues por eso ahí nació el género, ya hay Cireños, grupos Cireños. Cuando encontré ese ritmo y fui a buscarlo en internet, en YouTube, quiénes son los cristianos que tocaban ese género y encontré como unos tres que estaban ahí. Entonces, son los que me motivaron también para seguir. A ver, ¿quiénes fueron ellos? Cuéntame, ¿quiénes te motivaron? Primero, inspiración cristiana. Una de mis mejores motivaciones a inspiración cristiana. Luego vienen los hermanos Corrales y los hermanos Corrales también, Grupo Respaldo, uno de los que escuchamos siempre su música. Ellos son los que nos inspiraron, que nos, pues por sus músicas, por sus talentos. Entonces, así queremos también adorar a Dios y ahí cobramos más fuerza porque teníamos muchos desánimos, muchas personas que hablaban, que están tocando músicas mundanas. Y así, no, todo es para la honra y de la gloria, es nuestro Señor Jesús. Entonces, decidimos avanzar más en él. ¡Guau! ¡Qué interesante! Y creo que es muy bonito cuando alguien te motiva, alguien te inspira, ¿verdad? Como que nos tomamos ejemplos e ideas y decir, bueno, vamos a hacer algo, vamos a seguir creciendo, si ellos pueden, nosotros también. Y es algo muy bonito, sin duda alguna. Pero cuéntame, ¿tienen más planes para un futuro? ¿Cómo se visualizan en un futuro? Sí, tenemos ahorita dos cantos en la mente que ya lo tenemos, ya lo tenemos, solo estamos mejorando para la grabación. Y sí, ahorita este año estamos pensando en dos cantos. Con los muchachos estamos dándole ahí practicando de las diez de la noche para la una, las dos a veces vamos. Y así estamos echando las ganas para que podamos seguir. Bueno, qué interesante. O sea, de que sí siempre se dedican para poder ensayarse, toman un tiempo para prepararse. Sí, sí, sí. Tenemos, practicamos tres veces a la semana y a veces dos, tres horas al día, de esos días, tres, 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 esos tres días a la semana, tres horas, cuatro horas a veces nos pasamos practicando. Ahí, en la noche, porque está muy calmado. Empezamos de las diez para la una, a las dos. Guau, qué interesante. Y yo creo que algo muy bonito es que en cuanto más nos capacitemos, es mejor aún, ¿verdad? Y practicar y practicar, sin duda alguna, es algo que forma parte de la vida de un músico. Y de eso depende mucho el éxito de los temas, sin duda alguna. Pero eso nos alegra, es muy bueno en realidad. Tony, ¿has pasado por algún momento muy difícil, complicado en la vida? En mi personal, bastante, sí, sí, sí. Recuerdo hace tiempo atrás, cuando conocí a Dios, estaba perdido, totalmente perdido. No había solución ni aquí, ni allá, ni arriba, ni abajo. No sabía dónde ir. ¿En ese entonces estabas acá en Guatemala? Estaba en los Estados Unidos. Estabas en los Estados Unidos. Sí, sí, estaba en los Estados Unidos. Estaba en vicio, tomaba alcohol, y tres veces a la semana, de lunes a, de, de viernes, sábado y domingo, todos esos tres días que estamos libres, así estaba perdido. Mis padres no sabían qué tomaba mi mamá, solo mis hermanas, sí, pues eran mis hermanas, que no digan nada a papá, a mamá, sí. Entonces, cuando, cuando ellos no me dejaban salir, mis padres no me dejaban salir, ya es noche, entonces, me escapaba en la ventana, solo para ir a tomar con los amigos. Y esas son, son cosas duras que, 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 que me, que me topó en el camino, y era muy duro, fue muy duro la, mi situación pasado. Y, pues, gracias a Dios, aquí, aquí estamos, fue, fue una, un momento difícil. Y luego llegó un amigo que, que me invitó a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, y fui. Luego que dejé ir otra vez, y me iba a morir por el alcohol, por tomar, y, entonces, es ahí cuando dije, no, ya no, ya, pues, dejé de tomar, porque Dios me ha cambiado. Dios, Dios llegó en mi vida, y me ha transformado, gracias a Él, estamos acá, es, es pura bendición de Dios. ¿Cuánto tiempo pasaste por este proceso? Aproximadamente cuatro años, cuatro años seguido, seguido, sí, 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 y fue muy duro. Y para entrar en el alcohol es, 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 es muy difícil. Parecía que, ah, Alton, podría, parece que podrías aconsejar a alguien a que salga en ese lugar. Parece fácil decir a alguien que, ¿por qué tomas? O deja de tomar, es muy fácil dejar. No, es muy fácil, es muy difícil de, de, de dejar. Entonces, a mí me, fue muy difícil, tuve que, hasta incluso, hasta incluso me acuerdo en mi cuarto, en mi habitación, en mi habitación, borracho, en depresión, en, muy triste, por las cosas que, que, que no tenían sentido. Mi papá, mi mamá, no eran cristianos. Entonces, gracias a Dios, ya se convirtieron ya. Y en mi cuarto estaba y, y oraba a Dios, estando borracho. Yo quería dejar la, la, el alcohol, pero no podía yo solo. Entonces, estando yo, estando yo borracho y le pedí a Dios que, que me ayudara. Y, pues, Dios contestó mi oración, sí, y siempre, siempre digo cuando estoy bien, bien sin alcohol, voy a dejar, voy a dejar, voy a dejar. Y luego ya, ya estoy, ya estoy tomando. Entonces, ese es donde empecé a orar, estando borracho y, y, pues, yo creo que Dios escucha una oración muy sincero y a los que le claman, Dios lo escucha. Wow, qué interesante, Tony. Me imagino que de esos cuatro años aprendiste varias lecciones de la vida, cosas que en realidad son muy difíciles y como seres humanos, pues, nos enfrentamos, nos enfrentamos a todo ese proceso. Y al final de todo ello, tus padres sí se dieron cuenta del proceso que estabas viviendo. Sí, les conté ya después de, de, de convertirme en la, en la palabra del Señor. Les conté, tuve que sacar todo. Y, y también ellos se dieron cuenta que, que sentían algo que yo escondía algo a ellos. Pero ya cuando les dije todo eso, entonces, no, sí, eso es lo que tenías escondido. Y, pues, no, la arreglamos todo, no hay problema. El, lo bueno que ya no tomas. Entonces, sí se dieron cuenta ya después. Pero no se dieron cuenta cuando, en esos largos plazos que estuve allí, pero sí, era un, me escapaba de la casa y no sabían, pero estaba muy contento que, 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 que dejé de tomar. Y, soy el que empezó a ir a la iglesia primero que ellos y yo, los invité, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Me costó bastante para que se convirtieran también, estuve orando a Dios, pidiéndole a Dios. En ayuno, en oración, todo se puede. Y ahorita, todos mis familias ya son, ya están en la iglesia, sí. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué interesante, Tony! ¿Cómo te sientes de que por, em, por medio de tu persona, toda tu familia haya aceptado a Dios? Me siento, pues, muy contento, muy contento. Ah, al principio, cuando, cuando empecé en la iglesia, ya, ya me había convertido. Y, y, pues, yo ya estoy acá, ya estoy acá y, y ahora, yo siempre me he acostumbrado a sentar en una, en un asiento, en este lugar. Y, y luego, que, pues, acá no hay, que no hay nadie ahí, ¿verdad? Entonces, siempre me aseguro que no hay nadie que sienta conmigo, me estaba contento de estar solo. Pero luego me volteo y digo, pues, ¿dónde están mis familias? Sí, sí, y un día, y un día, y un día me puse en la mente, me imaginé a mis padres, acá al lado, todos mis hermanas, mis, mis hermanos, mi papá, mi mamá. Me volteé y dije, nadie está, pero un día van a estar. Y, y, y le pedí a Dios ese mismo momento que, 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 que llegan en este lugar mis familias. Me imaginé y, y dije, un día mi padre va a estar sentado aquí al lado de mí, ¿verdad? Y, y llegó ese momento. Pero, ese momento no llegó simplemente porque, porque llegó, si me entiendes. Y, y ese momento llegó por, por, porque le pedí a Dios en oración, en ayuno, pedí a Dios. Y, unos meses después, mis padres ya estaban sentados en el, en el mismo asiento que, donde los imaginé que estaba. Y es ahí donde veo la obra del Señor, donde veo la gracia del Señor sobre, sobre nuestras vidas. Y, y es ahí tuve una experiencia grande. Y es ahí donde empecé a confiar más en Dios. Que todo lo que pedimos a Dios, nos da. El que toca, se le, se le abrirá. Si, el que llama, será respondido. Entonces, ese, es ahí donde creció más, más mi confianza en Dios. Y, y ahorita todo lo que pido, todo lo que pido a Dios, me, me lo da. Porque es un Dios de, de, de palabra. Si, si, es un Dios que, que da todo lo que le pedimos. Guau, qué interesante, Tani, qué bonito. Y, en realidad, nos sorprende bastante. Porque, muchas veces, cuando somos uno en la familia, cómo cuesta será que toda la familia también forme parte de eso. Pero, nos alegra mucho la decisión que hayas tomado. Y, y que, pues, también hayas visualizado a tu familia como algo. Creo que eso es parte de la fe. El poder, eh, visualizar, el poder creer algo que no es. Pero, tener esa certeza de que va a suceder. Y, bueno, Tani, pues, me encantaría que puedas compartir un mensaje de ánimo a todos esos amigos que quizá estén atravesando un momento difícil. En el alcoholismo, en la drogadicción. Y puedo recordarles de que Dios es, es maravilloso y lo puede hacer todo. Quizá, algo que me llamó mucho la atención fue lo que dijiste. Y era de que, eh, es muy fácil alentar a alguien y decir que deje de hacer eso. Que deje de beber. Sin embargo, estar ahí es, es muy difícil. Cuesta bastante poder salir de, de ese ámbito. Pero, me encantaría que esta noche, así como tú superaste este, este proceso. Eh, me encantaría que puedas también animar a, a nuestros amigos que quizá estén pasando, estén viviendo algo similar a lo que tú viviste. Sí, sí, sí. Ah, no hay, no hay solución otro lado. No hay, ah, no hay respuesta. No hay consuelo en otro lugar, sino solamente en Dios. Solamente en Dios. Ah, ¿por qué digo esto? Porque he tratado de salir del vicio, solito, con mi propia fuerza. Y no sé, no se hizo. Porque no tengo poder. No tengo quien me guíe, no tengo quien me, quien me da fuerza. Pero cuando decidí, decidí entregarme a Dios, es cuando empecé a ver el proceso, el cambio en mi vida. Entonces, le digo a los que, a los que están en problemas, los que están en situaciones diferentes, yo puedo, yo puedo tener depresión, puede tener, usted puede tener, tenemos diferentes problemas. Pero no importa qué problema tiene, no importa qué problema tiene, la única solución es Dios. Tenemos que ir de rodilla delante de Dios y que nos, y que le pedimos que nos ayude para salir de esos problemas. Esa es la única, única solución. No hay otro, simplemente no hay otro. Únicamente Jesús es la solución. Guau, gracias Tony, muy amable. Y queremos motivar a toda nuestra audiencia esta noche. Hay muchas adversidades que acontecen a nuestra vida. Sin embargo, debemos recordar que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece, porque Él está a nuestro lado, porque Él está guiándonos. Y por supuesto, nos está brindando la sabiduría exacta y necesaria para poder, para poder solucionar cualquier situación. Así que un saludo para todos. Recuerden que somos Kairos TV, canal 12, transformando tu vida. No olviden que estamos disponibles para poder transmitir su evento. Si usted desea información, comuníquese con nosotros, por favor, al 4532 1169. Y bien, es el momento de ir con una pausa. En breve volvemos. Disfruta del testimonio de tu ministerio favorito en Spotify. Búscanos como Kairos Podcast. Muy bien, estamos de vuelta para continuar con más esta noche espectacular. Y hoy Tony nos visita desde los Estados Unidos. Está acá en Guatemala y por ello estamos felices porque está visitando a toda la familia Kairos. En realidad es un placer para nosotros tenerlo por acá. Tony, pues a ver si nos puedes recordar las redes sociales, por favor, del grupo. Sí, sí, claro. Nos pueden encontrar en Facebook como Grupo Resplandor del Rey. En Instagram como Grupo Resplandor del Rey igual. YouTube también Grupo Resplandor del Rey. Suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales y será de mucha bendición. Para que también no se pierdan de nuestros nuevos temas que van a estar saliendo. Sí, sí, sí. Hay muchas sorpresas. Hay muchas sorpresas. Bueno amigos, si aún no han visto el videoclip, La Mejor Decisión, vayan a verlo. Está disponible en el canal oficial de YouTube de Grupo Resplandor del Rey. Y por supuesto es un videoclip producido por Kairos Company. Y este es un ejemplo para todos nuestros amigos y ministerios que están fuera del país, quienes están en Estados Unidos y desean producir con Kairos. Pues este es un ejemplo. Sí se puede, en realidad sí se puede, sí se logró, sí se pudo. Grupo Resplandor del Rey actualmente radica en Estados Unidos. Tony está de visita en Guatemala y pues allá se produjo este muy buen videoclip. Así que pues para todos aquellos amigos, hermanos, ministerios, cantantes que desean producir algún tema en especial, algún videoclip, pueden comunicarse con nosotros. Con gusto estamos para servirles. Y bueno Tony, no sé, ¿deseas enviar algún saludo esta noche? Saludos. Saludos, bueno, hay bastante aquí en Saludar, la verdad tengo bastantes familias. Pero en primer lugar, le saludo a mi papá, que está en los Estados Unidos, que se llama Pascual Domingo Bernabé, mi mamá, Francisca Domingo, que pues por ellos he salido adelante, me han motivado mucho, mucho. Mi papá, les cuento pues que aparte, estuve dándole con la música y luego me aparté de la música. Yo no dejé de tocar por como dos años por ahí y ya no tocaba mi guitarra. Mi papá me dice, ¿qué pasó con tu guitarra? No, que tu sueño era este, era este y me presentaba. Entonces gracias, les mando un saludo a mi papá que está en los Estados Unidos, también a mis hermanas que me apoyan bastante, que están, todas mis hermanas que están en los Estados Unidos y mis hermanos también que están en los Estados Unidos. Tengo primos y primos en los Estados Unidos. También un saludo a mi abuela que todavía está con nosotros, es Lucía Pais, le doy gracias a Dios por ella y también a mi abuela Ana Sánchez Bernabé que está también con nosotros, gracias a Dios por la vida de ellos y también le mando un saludo también a mi pastor que está en los Estados Unidos, gracias a Dios por ponerlo en mi camino y por apoyarnos bastante con este ministerio que estamos empezando. Gracias a pastor Ricardo López, esos son los saludos que les doy. Ok, bueno, saludos para todos, para todos, para todos y queremos agradecer a nuestros amigos quienes están conectados, gracias por dejarnos sus comentarios, por enviarnos sus estrellas, en realidad en el momento en el que usted nos envía estrellas son de apoyo y bendición para este ministerio, nuestro único objetivo es seguir llevando las buenas nuevas de salvación a través de los medios digitales y plataformas digitales. Así que saludos para todos, para todos esta noche espectacular, nos vamos despidiendo, yo me despido, Tony fue un placer, un placer en realidad que Dios te bendiga, recuerda que siempre te esperamos acá en Guatemala, en Cairos y pues esperamos en Dios seguir trabajando para el Grupo Resplandor del Rey y que tengan todos una muy buena noche, Tony también se despide y nos despide con una oración, por favor. Amén, amén. Señor Jesús, gracias Señor por esta oportunidad Señor que nos has dado de haber venido en este lugar, con Cairos TV Señor, muchas gracias, es una bendición estar en este lugar Señor, bendice la vida Señor, de los que manejan este Cairos TV Señor, bendice la vida Señor, dale sabiduría e inteligencia para que puedan mover más, para que puedan llevar tu palabra Señor en diferentes lugares, en diferentes estados Señor, muchas gracias por esta oportunidad, amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.